escuchar el informe acerca de este operativo que han realizado por la FECC. Buenos días, informar a la ciudadanía sobre un robo frustrado que ocurrió en el barrio 24 de junio. Juan González, de 47 años, quien se encontraba en su domicilio y de pronto estos antisociales tiraban piedras para ver si había alguien. Él se percata de la situación y ve que había un vehículo blanco, un coyotita, estacionado cerca de su casa. Bueno, entra nuevamente a su domicilio, sale de nuevo porque seguían tirando piedrita y cuando ve que los tipos ya habrían ingresado a su casa a querer sustraerle algunas cosas, inmediatamente, gracias a Dios, había dado parte a la policía y llega el vehículo patrullero H3 que interviene y estos se dan a la fuga. Siendo aprendidos a la altura del barrio El Constructor, los aprendidos son el señor Jesús Humán de 31 años, Michel Huerta Coria, 34, de un robo agravado a domicilio. Fueron agarrados después de ser perseguidos hasta el barrio El Constructor, donde uno se va a la altura de la plaza y el otro, al querer entrar a su domicilio, pues es interceptado por el personal policial. Esto es en base a los sistemas que tenemos de llamadas de emergencia, también por WhatsApp, que se dan dentro de los distintos distritos que están bajo responsabilidad de las EPIs y no están dando muy buenos resultados por otra parte. ¿Colonial, hay una motocicleta más que han sido tratadas de asociaciones? Sí, es un vehículo, un vehículo blanco marca Nissan, que tenemos que estar también secuestrado como parte del hecho. Esto es todo con su informe. Gracias. Llegas desde Argentina. Rodrigo Taparí Y para qué sufrir todo este tiempo al amor Será mentira, toda mentira Y para qué llorar todo este río y mar Será mentira, toda mentira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!